Oh Señor, anhelo tu presencia, mi corazón se extiende a ti. Y en tu gran misericordia, mi corazón se extiende y visítame. Soy un toque de tu misericordia, mi corazón podrá cambiar mi ser. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí, y nunca, nunca el mismo seré. Oh Señor, anhelo tu presencia, mi corazón se extiende a ti. Y en tu gran misericordia, desciende y visítame. Solo un toque de tu misericordia, podrá cambiar mi ser. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí, y nunca, nunca el mismo seré. Oh Lord, I long for your presence. My heart cries out for Thee. Y en tu gran misericordia, Please come and visit me. Just one touch of your great mercy will change my life. Please open the doors of heaven upon me, And I will never be the same. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí. Y nunca, nunca el mismo seré. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí. Oh, abre las puertas del cielo sobre mí. Good. Lamb purpose. Influencia.